Yo en el mundo de Dragon Ball capítulo 13. Link del creador en la descripción. En lo alto del cielo, al borde de la atmósfera, se desarrolla una intensa pelea entre Majin Buu y Piccolo, han estado peleando durante varios minutos, y aunque parecen estar igualados en poder, una batalla no solo está determinada por fuerza pura sola. Punto de vista Piccolo. Actualmente, estoy luchando contra Buu, y en el momento en que sentí que Selsky desaparecía, una sonrisa apareció en mi rostro, mientras que el rostro de Buu estaba envuelto en ira, mientras el vapor brotaba de los agujeros de su cuerpo. Buu, no más juegos, Buu te mata a ti y a todos los demás y hará feliz a la señora. Piccolo, entonces pongámonos serios. Al ver que ya no vamos a contener nuestro poder, me quito la capa y el turbante y desato todo mi poder, mientras Buu también se enciende. Poniéndome en posición de pelea, observo como Buu carga contra mí, esquivando una patada, ataco con algunos golpes pero él mueve su cuerpo de una manera poco natural, haciéndome fallar. Retrocediendo, le lanzo varias explosiones de Ki, pero él las esquiva todas, Buu luego se burla de mí por fallar, pero solo sonrío y luego cierro los brazos, haciendo que todas las explosiones de Ki que perdí antes se den la vuelta y lo ataquen. Todas las direcciones. Al no tener espacio para esquivar, Buu es golpeado. Piccolo, Majin Buu es definitivamente un oponente problemático, pero debido a su comportamiento infantil, burlarlo es fácil. Ahora solo necesito derrotarlo, Saga dijo que necesitaría destruirlo hasta el último átomo, si quiero matarlo veo que el humo desaparece y veo que varias piezas rosadas, grandes y pequeñas, comienzan a combinarse para formar a Buu nuevamente. Una vez que está completamente formado, comienza a atacarme con varias explosiones de Ki, pero logré esquivarlas todas. Estaba a punto de cargar contra Buu, pero lo vi levantar las manos en el aire y luego cerrar los brazos, verlo hacer eso me sorprendió, pero inmediatamente me alejé de donde estaba flotando. Apareciendo en otro lugar, veo una gran explosión justo donde estaba flotando. Piccolo. También puede copiar técnicas de observación, esto solo hizo que la batalla fuera un poco más difícil que antes. Bloqueo un puñetazo en mi pecho, contraataco con una patada a su izquierda, pero él parte su cuerpo en dos, haciendo que mi pierna lo atraviese. Continuando con mi impulso, me giro y lo pateo con mi otra pierna, tomándolo con la guardia baja, mi patada lo lanza lejos. Pero antes de que se aleje demasiado, extiendo mi brazo y lo envuelvo alrededor de su cuerpo, de la misma manera que una serpiente constriñe a su presa. Pero antes de que pueda hacer nada, Buu explota, destruyendo la mayor parte de mi brazo en el proceso, cortando el resto de mi brazo a la altura del hombro, espero un poco a que vuelva a crecer. Piccolo. Debo decir que mientras me cortaba el brazo me dolía, ni siquiera podía compararse con una décima parte de lo que se sintió en ese experimento. Pero en el lado positivo, al menos me haré más fuerte cuanto más daño reciba, finalmente puedo entender por qué a esos Saiyajin les encanta pelear tanto. Una vez que mi brazo volvió a crecer, miré hacia arriba y descubrí que Buu se había curado por completo nuevamente, suspirando y vuelvo a ponerme en posición, listo para una larga batalla por delante. Han pasado varios minutos desde entonces, y actualmente, aunque mi resistencia aún es abundante, mi Kino durará mucho más a este ritmo. Ni siquiera puedo decir la situación de Buu, me parece que tiene energía y resistencia infinitas, y aunque creo que cada ser tiene un límite, no podré ver el límite de Buu antes del final de la pelea en este momento. Velocidad. Ya he preparado mi trampa para asegurarme de que ninguno de Buu logre sobrevivir, pero me está afectando la mente, así que tendré que terminar con esto pronto. Piccolo. Creo que deberíamos terminar con esta batalla repetitiva de una vez por todas. Buu. Buu se está divirtiendo, pero Buu necesita terminar la orden de la señora, así que es hora de morir. Después de decir eso, Buu pone ambas manos sobre su cabeza y comienza a acumular energía en una enorme bola de energía rosa, mientras que pongo mis manos frente a mi torso y comencé a acumular energía entre mis manos. Pero mientras eso sucedía, en la distancia que rodeaba a Buu, había miles de esferas de Ki que coloqué cuando estaba luchando contra Buu. Actualmente, son demasiado débiles para que Buu se moleste en usarlos, pero mientras las esferas se acercan poco a poco a él, a veces se combinan con otra esfera Ki cercana, lo que aumenta su poder y letalidad. Después de un tiempo, Buu y yo terminamos de cargar nuestros ataques, así que los lanzamos el uno al otro. Piccolo. Granada de luz. Buu. Explosión planetaria. Lanzamos nuestros ataques el uno al otro, el ataque de energía de Buu era mucho más grande que el mío, pero los dos tenían la misma cantidad de energía. En el momento en que nuestros ataques chocan, siguen siendo empujados de un lado a otro, pero ninguno de ellos puede dominar al otro. Al ver como los ataques son iguales en poder, me relajo un poco y, lentamente, mi ataque sigue retrocediendo. Buu al verme perder terreno constantemente comenzó a reírse con una sonrisa loca en su rostro, pero no me molesté con él y comencé a concentrarme. Cuando el ataque de Buu estaba a solo unos metros de mí, de repente sonreí porque sentí que mi trampa estaba completa y, por suerte para mí, Buu estaba demasiado absorto en nuestra lucha como para notar su entorno. Sonriendo a Buu, me despido, antes de matarlo. Piccolo, fue una buena batalla, pero es hora de que mueras. Con esa frase, ordené mentalmente a todas las esferas de Ki restantes que volaran directamente hacia él, Buu finalmente se dio cuenta de que algo andaba mal y sintió las esferas de Ki, pero llegó demasiado tarde porque ya lo habían bombardeado. Con él repentinamente siendo atacado, ya no puede concentrarse en nuestra lucha, por lo que fácilmente puedo hacer retroceder su ataque. No queriendo perder mi oportunidad, canalicé toda mi energía en mi ataque, dominando fácilmente su ataque. Una vez que nuestros dos ataques están justo enfrente de él, uso todo lo que me queda en el tanque y logro engullirlo con nuestros dos ataques antes de que ocurra una explosión masiva, lanzándome a una distancia. Mirando donde ocurrieron las explosiones, esperé un rato y cuando ya no sentía Buu, sonreí. Al ganar la pelea, vuelo de regreso al suelo para reunirme con todos y prepararme para la pelea que realmente importa, porque si Saje pierde, no hay nada que podamos hacer. Han pasado varios minutos desde que Gohan derrotó a Cell, y sentimos que el Ki de Buu se desvanecía, y luego ocurrió una gran explosión en el cielo, lo que nos hizo mirar hacia arriba. Yamsha, silbido parece que a Piccolo le fue más fácil con su oponente que a nosotros. Diren, esperemos que Piccolo esté bien. Después de un tiempo, vemos a Piccolo volar y aterrizar justo a nuestro lado, Piccolo se ve bien, solo parece exhausto. En el momento en que aterrizó, sus ojos se fijaron en Kaioshin curando a Gohan, caminando hacia Gohan, le pregunta que pasó. Piccolo, que, le pasó a Gohan, ¿está bien? Kaioshin, si, está bien. He curado sus heridas más graves, ahora solo está exhausto, así que sugiero que lo dejes descansar. Al escuchar que Gohan estaba bien, Piccolo nos miró y estaba a punto de preguntar sobre la batalla entre Cell y Gohan, cuando sentimos un Ki familiar, uno que nunca olvidaré mientras viva, el único ser que tiene alguna vez, me derrotó en una lucha de vida o muerte. Cuando sentí su Ki, me di cuenta de que era mucho más fuerte que antes, pero lo más importante, se estaba acercando a nosotros rápidamente. Vegeta, maldición, ella es más fuerte que antes. Krillin, sé cómo se volvió mucho más poderosa que antes. Piccolo, no importa cómo se volvió más poderosa, lo que importa es si podemos vencerla. Tien, el único que tiene la oportunidad de vencerla es Saje, ni siquiera podremos ver la pelea, y mucho menos seguir su velocidad. Kaioshin, sé cómo no sentí este Ki antes, este tipo de poder no es nada que haya sentido en mi vida, es sufocante. Yamcha, podrías decir eso otra vez. Trunks, ¿es este todo su poder o todavía se está conteniendo? Saje, no, definitivamente todavía se está conteniendo, y mucho. Kibito, sé cómo no puede ser todo su poder. No han pasado ni 10 segundos desde que sentimos su poder, y ella ya llegó, aterrizando en la arena rota, 21 nos mira y se enfoca en mi. Sonriendo, libera su Ki y trata de presionarnos con ella, pero antes de que pueda hacerlo, parpadeo frente a todos y dejo de contener mi Ki, bloqueando su ataque con mi propio Ki. Sonriéndose el uno al otro, ella comienza la conversación primero. 21, oh, mi. Conociéndoos a los Saiyajins sabía que seríais más poderosos que antes, pero habéis superado con creces mis expectativas. Pero eso me hace feliz, cuanto más fuertes sois, mayor será la recompensa cuando os devore. Misaje, HMPH, ¿crees que solo porque me ganaste una vez, podrías ganarme de nuevo? 21, ¿quién sabe, por qué no vienes aquí y lo averiguas? Escuchar sus palabras y ver su sonrisa sádica me molestó, mientras empiezo a caminar hacia ella, empiezo a encenderme y un aura roja comienza a rodearme con un contorno verde. Deteniéndose a solo un metro frente a ella, también libera su poder que coincide con el mío, sonriendo, comenzamos a intercambiar golpes tan rápido que parece que ni siquiera nos movemos de la vista de los demás. Si no fuera por las enormes explosiones que ocurrían cada vez que nuestros puños chocaban, ni siquiera sabrían que empezamos a pelear. Trunks, ¿están peleando? Tien, deben ser, de lo contrario, ¿qué son esas explosiones? Krillin, se mueven tan rápido que parece que se quedan quietos para nosotros, y increíble. Yamcha, oye Piccolo, eres el más fuerte entre nosotros, ¿puedes ver sus movimientos o al menos algo? Piccolo, soy igual que ustedes, en mis ojos, solo están parados. Kaioshin, puedo ver sus movimientos, y actualmente están usando ataques normales. No soy un gran luchador, pero si tuviera que adivinar, parece que están probando el poder del otro. Una vez que terminamos de probar el poder de cada uno, 21 aumenta su poder al máximo, y su poder actual era casi el mismo que el mío. Encendiendo también, uso Ikari causando que mi cabello se erice, y mi cuerpo crece en altura y masa muscular. Pero antes de comenzar la batalla final, le pregunto sobre su repentino crecimiento de poder. Saje, entonces, antes de que te mate, ¿te importaría decirme cómo de repente te volviste tan poderoso o es un secreto? 21, ya que estoy de buen humor permíteme seguirte la corriente. Ves que había otro yo dentro de mí, como podías notar cuando la última vez que peleamos ella logró tomar el control de mi cuerpo. Unos días, no solo logré recuperar el control, incluso logré absorberla, permitiéndome tomar el control de todo el poder de este cuerpo, no, debería decir todo el poder que tiene mi cuerpo. Sabio. Qué suerte, eso significa que puedo matarte en tu forma más poderosa. 21, lo que digas mi pastelito. Toca si lo olvido, mientras estemos peleando no podemos dejar solos a los espectadores después de decir eso, extiende sus brazos y crea varios clones de enemigos anteriores con los que los luchadores Z han luchado antes. Tien, Nappa, Vegeta, Fraser, Yamcha, Saibaman, Piccolo, Raditz, Krillin, Capitán Hinyu, Trunks, 17 y 18, Kaioshin, Rey Demonio Dabura. De pie justo enfrente de ella están Nappa, Fraser, un par de Saibaman, Raditz, Hinyu y 17 y 18, todos con M en la frente. Dándose la vuelta, se enfrentan a 21 y se arrodillan colectivamente ante ella, y luego siguen las órdenes que se les dan. 21, ve y entretiene a la audiencia mientras estoy ocupada. Cada clon, sí, señora. 21, jeje, no te preocupes, les hice tener una fuerza similar a la de tus amigos, solo para que puedan mantenerlos entretenidos por mucho tiempo al verlos volar y dirigirse a los guerreros Z, me concentro en 21 sabiendo que todo lo que tengo que hacer es derrotarla y sus clones serán destruidos. Z, serán capaces de manejarlos, al menos hasta que mate a vigésimo primero. No queriendo destruir accidentalmente el planeta, o matar a todos los demás mientras lucho con 21, vuelo hacia arriba, solo deteniéndome cuando llego al borde de la atmósfera. Mirando hacia atrás a 21 que me ha seguido, empiezo a sonreír, mi sangre bombea adrenalina por todo mi cuerpo y la emoción me llena al pensar en pelear contra 21 y vengarme. Zaje, jajajaja, asegúrate de entretenerme 21. 21, jejeje, me aseguraré de que tus momentos finales antes de tu muerte sean agradables, es lo menos que podía hacer después de decir eso, me pongo en mi posición de pelea y me enfoco en 21, mientras que 21 hace lo mismo y se enfoca en mí. Y luego cargamos directamente el uno contra el otro con toda su fuerza, ambos con la intención de matar a nuestro enemigo. Punto de vista de Vegeta. Una vez que Zaje y 21 abandonaron el área para tener su batalla, mis ojos inmediatamente se fijaron en Friesa y ni siquiera me molesté en prestar atención a nadie más. Transformándome en un SSJ, cargo directamente contra Friesa, queriendo vengarme, incluso si es solo un pésimo clon. Una vez que estaba justo frente a él, lo atacó con una patada a la izquierda, pero logró bloquear el tiempo. Dando un salto mortal, aterricé de nuevo en el suelo y disparé varias ráfagas de aquí sin parar, unos segundos más tarde, el área se llenó de polvo, lo que redujo mi capacidad de ver. De repente, sintiendo un ataque proveniente de la nube de polvo, incliné mi cabeza hacia la izquierda y apenas logré esquivar el rayo mortal de Frieser. Mirando a Frieser que acaba de atacarme, sale de la nube de polvo con una sonrisa en su rostro. Frieser, jo, jo, pensar que Vegeta, el príncipe de los monos, logró convertirse en un SSJ, pero no hace ninguna diferencia para mí. La señora me ha dado órdenes de pelear contigo, pero creo que simplemente le ahorraré el problema y matarte para que no tenga que perder el tiempo con alguien tan humilde como tú. Vegeta, HMPH, deja de actuar como un Frieser grande y poderoso, no eres más que un clon, y si el verdadero no pudo vencer a un SSJ, ¿cómo podría un clon patético vencerme a mí, Vegeta? Después de que terminé de burlarme de Frieser, su expresión facial se llenó de ira mientras aumentaba su poder al máximo. Encendiéndome también, cargué directamente contra Frieser mientras él me ataca a mí, ambos con la idea de mostrar quién es superior. Vegeta, mostraré el poder que yo, Vegeta, he logrado. Tien punto de vista. De pie justo enfrente de mí está Nappa, estaba con Vegeta cuando llegaron a la tierra y me mató en la batalla. Todavía puedo recordar vívidamente esa batalla como si fuera ayer, cada detalle está grabado en mi mente. Calmándome, miro directamente a esa cara arrogante, mientras inicia una conversación. Nappa, hace tiempo que no es humano, parecía haber olvidado tu nombre pero supongo que tiene sentido, no eras lo suficientemente poderoso como para molestarme en recordarte, con lo fácil que te maté. Tien, me llamo Tien, y ya no soy la misma persona que era entonces, así que asegúrate de recordar mi nombre porque te voy a matar. Nappa, jajaja, eres hilarante, pero un humano patético como tú nunca podrá derrotar a un Saiyajin como yo. Tien, si bien es cierto que un humano no puede compararse con una raza guerrera como ustedes los Saiyajin, pero no subestimes el trabajo duro y la determinación. Ya no queriendo continuar la conversación, me pongo en una posición de pelea y enciendo mi ki. Nappa al verme hace lo mismo y también libera su ki, que es igual al mío. Poniéndome serio, vuelo directo hacia Nappa y abro mi tercer ojo, Nappa me ve atacar y sonríe mientras flexiona sus músculos. Yamcha punto de vista. Actualmente estoy rodeado por 3 Saiyajin diferentes, afortunadamente, aunque cada uno solo tiene alrededor del 70% de mi poder, de lo contrario, si todos tuvieran todo mi poder, no tendría ninguna posibilidad. Quiero decir, incluso ahora, será una pelea difícil, pero todavía tengo una oportunidad siempre y cuando no agote mi ki y luche inteligentemente. Esquivando una patada detrás de mí, traté de contraatacar, pero justo cuando lo hago, otro me ataca por detrás, impidiéndome contraatacar. Parpadeando detrás del que acaba de intentar atacarme, ataco con una patada a la derecha de su cabeza, pero cuando estaba a punto de conectar, el tercer Sai Bemen logró bloquear mi patada y proteger al otro, pero no sin dañarlo. Su brazo. Sigo luchando contra ellos, doy vueltas y esquivo sus ataques mientras trato de averiguar cuándo atacar. Yamcha. Cada vez que ataque a uno, otro me atacará y el último bloqueará mi ataque, mientras esto continúe, eventualmente seré desgastado y derrotado. Si quiero romper este equilibrio, necesito matar o al menos herir gravemente a uno de ellos con un solo ataque. Ah, no me gusta usar esta técnica, pero desde que bebí el agua que Nala creó para nosotros, la tensión en mi cuerpo se ha reducido significativamente. Bloqueo un puñetazo en el estómago, me alejo de ellos y activo mi técnica. Yamcha. Kayoken X2. Inmediatamente después de usarlo, mi poder ahora es mucho más alto que antes, pero también puedo sentir el agotamiento de mi resistencia cuando lo uso. Sabiendo que no tengo mucho tiempo para usar esta técnica antes de agotarme, rápidamente paso detrás del Saivemen más lejano y lo ataco con mi mano actuando como una garra. Yamcha, puño de colmillo de lobo. Los Saivemen ni siquiera tuvieron suficiente tiempo para reaccionar antes de que yo diera con éxito el golpe, destruyendo su cuerpo en el proceso. Desactivando el Kayoken, apenas me sentí exhausto, mirando a los dos Saivemen restantes, me puse en mi posición de lobo y me abalancé sobre ellos. Punto de vista de Prilin. Mirando al hombre púrpura gigante con cuernos negros, brotando de un lado de su cabeza, estoy feliz de que sea un clon y no tengo que preocuparme de que mi cuerpo sea tomado. Me puse en mi posición de pelea, y cuando estaba a punto de atacarlo, comenzó a hacer esas extrañas poses que haría el Jinju original. Verlo hacer todas estas extrañas poses mientras comienza a cantar sobre sí mismo y su ama, realmente me hizo perder el ánimo para pelear con él. Suspirando, lo observé por un rato antes de irritarme y lo interrumpí. Krillin, vamos a pelear o no, porque verte hacer esas estúpidas poses es aburrido. Cuando le pregunté, dejó de hacer las poses y me miró con hostilidad mientras respondía con ira evidente en su voz. Jinju, tonto, ni siquiera conoces la grandeza detrás de las poses grupales y su capacidad para mejorar la moral, y te atreves a llamar a eso estúpido. Krillin, si, no me importan tus poses u otras cosas que hagas, se supone que debemos pelear, así que peleemos. Jinju, que así sea entonces, te derrotaré en nombre de mi ama y te mostraré el poder de mis poses. Finalmente terminé de hablar, volví a mi posición de lucha mientras que la postura de Jinju parecía más una pose elegante que una postura de lucha real. Mirándonos el uno al otro, nos energizamos y cargamos el uno contra el otro con toda su fuerza, mientras esperaba terminar esta batalla rápidamente y alejarme de este bicho raro. Trunks punto de vista. Frente a mi están dos de mis enemigos más odiados, los androides 17 y 18, y aunque solo son clones, mirarlos me enfada cada segundo. Me pongo en una posición de pelea, listo para atacar en cualquier momento, mientras hablan entre ellos. 18, por suerte tenemos a uno de los fuertes, así que quien irá primero hermano. 17, HMM, que tal si hacemos piedra, papel o tijera. Mejor 2 de 3, y el ganador decide quien va primero, a menos que tengas una mejor opción hermana. 18, NOP. Ver que no me tomaban en serio, e incluso que llegaban a jugar entre ellos me irritó un poco, pero no dejé que se me subiera la cabeza. Aproximadamente un minuto después vi 18 vencer a 17 y ella comenzó a caminar en mi dirección con una sonrisa en su rostro. 18, VOY PRIMERO HERMANO. 17, TSK, bien, ganaste, pero asegúrate de no matarlo, a mi también me gustaría jugar con él. Al verla caminar hacia mi, se detiene hasta que está a solo unos metros de mi y luego me hace señas para que venga y pelee con ella. 18, VAMOS CHICO, deseo disfrutar jugando contigo antes de que la señora regrese después de derrotar a tu amigo, así que date prisa y transformate, transformándome en un super saiyan, desato todo mi poder, y en el momento en que lo hago, la expresión facial de 18 se congela y pequeños rastros de miedo se deslizan por su rostro. 18, P parece que voy a necesitar algo de ayuda con este hermano piccolo punto de vista. En este momento estoy luchando contra Raditz, y actualmente estoy en desventaja frente a él, solo han pasado unos minutos desde que derroté a Buu, y ahora estoy luchando contra alguien tan fuerte como él. Por suerte para mi, soy más fuerte que cuando luché contra Buu, pero todavía estoy exhausto, la cantidad de ki que tengo no es la mejor pero es manejable, el verdadero problema es que este clon tiene la personalidad de Raditz. Esto significa que el clon es arrogante, orgulloso y egocéntrico, pero eso también significa que tiene la mente de un guerrero veterano experimentado. Así que esta batalla será mucho más difícil de lo que fue luchar contra Buu, el lado positivo es que cuanto más dura esta batalla, más fuerte me vuelvo, pero no es tan rápido como Cell. De repente, recibiendo un puñetazo en el estómago y obligándome a salir de mi tren de pensamientos, puse mi mirada en Raditz. Raditz. Debo decir hombre verde, porque al estar en medio de una batalla parecías estar pensando mucho. Piccolo. Sí, y gracias a ti, perdí el hilo de mis pensamientos justo cuando estaba a punto de idear un plan para derrotarte. Raditz. Parece que ataqué en un buen momento, ¿no? Ver la sonrisa en su rostro me recordó como todos los Saiyajin con los que luché, ya fueran aliados o enemigos, siempre tenían una leve sonrisa en su rostro. En aquel entonces, nunca pude entender cómo podían amar tanto pelear, pero desde que me sometí a ese procedimiento que nada me presentó, puedo entender por qué a los Saiyajin les encanta pelear. Sacudiendo la cabeza, me deshago de cualquier pensamiento inútil y solo me concentro en la pelea que tengo por delante. Punto de vista de Kaioshin. Tabura, jaja, pensar que así es como me encontraría con el Supremo Kai, y no solo eso, tenía que ser uno de los Supremos Kai más débiles que jamás haya existido. Al menos los otros Supremos Kai podrían luchar contra Abu, pero tú no podías. Ni siquiera vencer a la mitad de los mortales aquí, es honestamente patético. Kaioshin. Puede que sea cierto que he sido el Kaiosh Supremo más débil hasta la fecha, pero eso no significa que vaya a rendirme, tendrás que matarme antes de que les permite ganar. Tabura, jajaja, ese era el plan desde el principio. Tonto, ¿realmente pensaste que te dejaríamos vivir? Kaioshin. Bueno, parece que ya no tiene sentido hablar, ¿verdad? Kibito, lleva a Egoan más lejos de la batalla y asegúrate de mantener la distancia también, está bien. Kibito, pe pero Kaioshin yo ca. Kaioshin. No. Esta pelea no es solo una batalla con Tabura, sino también una oportunidad de demostrarme a mí mismo que todavía puedo mejorar como Kaiosh Supremo, y no podré hacerlo si alguien me ayuda, ¿de acuerdo? Además, aún no eres lo suficientemente fuerte para participar en esta batalla, así que solo escúchame. Kibito. Ah, sí, Kaioshin. Al ver a Kibito tomar a Goan en sus brazos y volar, inmediatamente me teletransporté detrás de ellos y reflejé un ataque furtivo enviado por Dabura. Dabura esquiva su ataque. Le devuelvo y carga contra mí. Dabura. No importa si los proteges, eventualmente serán asesinados y devorados por mis tres. Kaioshin. Aún así, seguiré luchando hasta mi último aliento. Volando a Dabura, cuya carga contra mí, rezo por mi victoria. Kaioshin. Cuida mi batalla y ayúdame a salir victorioso, gran supremo Kai. Punto de vista Saje. Chocando entre sí, la fuerza de nuestro impacto fue tan poderosa que el mismo espacio a nuestro alrededor se hizo añicos como el cristal, antes de repararse instantáneamente. Tomados de la mano, luchábamos constantemente para apartar al otro, pero aunque era leve, poco a poco iba ganando terreno. Mirando directamente a la cara de 21, que está a solo un pie de la mía, solté una risa alegre antes de juntar Ki en mi boca. Al verme reunir Ki en mi boca, 21 hizo lo mismo, y una vez que terminamos de calgar, lanzamos nuestros ataques el uno al otro a quemarropa, pero mi ataque fue un poco más fuerte y finalmente dominó el de ella, envolviéndola con mi ataque. Cerrando la boca, retrocedo mientras veo a 21 reformar su cuerpo, una vez que terminó, pude ver a 21 sin lesiones en absoluto, y aunque sabía que eso iba a suceder, todavía lo encuentro molesto. Saje, Aya, pelear contra Magins es tan molesto, todo lo que hacen es curar, curar y curar, como si al menos no pudiera sentir dolor, hará que luchar contra ellos sea más agradable. Volviendo a mirarme, 21 parece bastante enojada, le sonríe, pongo mi mano hacia adelante y le hago un gesto para que venga hacia mi, y muerde el anzuelo. Cargando hacia mi, me ataca con una patada a mi izquierda, bloqueando su ataque, agarro su pierna y la acerco, pero antes de que pueda, ella desconecta su pierna y retrocede. Mientras sostenía su pierna, estuve a punto de desintegrarla, pero su pierna comenzó a romperse en pedazos extremadamente pequeños mientras flotaban hacia ella, traté de destruir todo lo que pude, pero no fue mucho. Observando como la nube rosa se une a su cuerpo y, mientras lo hacen, su pierna derecha comienza a crecer nuevamente hasta que se completa. Aburriéndome de esperar, corrí hacia ella mientras disparaba ráfagas de ki, pero ella solo hizo agujeros en su cuerpo, permitiendo que mis ataques la atravesaran. Golpeando su cabeza, esquiva el ataque apenas y toma represalias con un puñetazo, pero bloqueé su puñetazo y de repente liberé una gran cantidad de ki, que la tomó con la guardia baja. Tomando la pequeña ventana que cree, parpadeo frente a ella y la golpeo más alto en el cielo, pero antes de que pueda volar, la agarro de la cola y la hago girar antes de soltarla, liberarla y observar como sale de la órbita de la tierra. Antes de perder de vista a 21, la perseguí, pero en el momento en que llegué cerca de ella, casi me golpean con un camión de as especial, incliné mi cabeza hacia la izquierda, sentí que el ataque rozaba mi mejilla mientras pasaba justo donde solía estar mi cabeza. Ser. Pero antes de que pueda hacer nada, recibo una patada en la espalda que me dispara hacia adelante, deteniéndome. Estaba a punto de darme la vuelta, pero antes de que pudiera, todas mis extremidades quedaron envueltas en la cola de 21. Mirando a mi alrededor, veo 5, 21, 4 de ellos sosteniendo mis extremidades hacia abajo y otro parado justo frente a mí, sabiendo que la situación no es buena para mí. Traté de separarme, pero aunque pude vencer a un 21, pude no hagas eso con 4 de ellos. Estaba tratando de liberarme cuando sentí que el 21 frente a mí se ponía en una posición de kamehameha. 21, la tierra está justo detrás de ti si te mueves el planeta será destruido, pero si no lo haces podrías morir, ¿cuál elegirás me pregunto? 22, luché tan fuerte como pude para separarme, pero era demasiado tarde y ella lanzó su ataque. Saje. Este maldito hijo de puta. Al ver que el ataque se acercaba más a mí, rápidamente desenvolví mi cola de alrededor de mi cintura y la envolví alrededor de uno de los 21 sujetando mi brazo hacia abajo, apretando tan fuerte como pude. Logré amputarle el brazo, lo que provocó que todo su cuerpo se paralizara. Desaparecer en una nube de humo. Una vez que mi brazo estuvo libre, golpeé a los otros 21 que sostenían mi brazo y ella también se convirtió en humo, una vez que mis dos brazos estuvieron libres, me agaché rápidamente y golpeé con un martillo a ambos 21, haciendo que también se convirtieran en humo. En el momento en que me pongo de pie, el ataque está a menos de un pie de mí, rápidamente pongo mis brazos hacia adelante para tratar de bloquear o desviar el ataque. Aunque en el momento en que el ataque de ki tocó mis manos, inmediatamente fui empujado hacia atrás, empujando con todas mis fuerzas, intenté detener el ataque pero subestimé la cantidad de poder detrás del ataque. Saje, es demasiado poderoso, no podré detenerlo, tengo que desviarlo. Sabiendo que no seré capaz de detener el ataque, coloqué lentamente mis manos para apuntar hacia el cielo e intenté empujar el ataque hacia arriba, usando todo el poder que pude reunir. Finalmente logré desviar con éxito el ataque lejos de la tierra. Después de desviar el ataque, estaba un poco exhausto, pero 21 no me dio tiempo para descansar mientras cargaba contra mí, comenzando otra ronda de lucha. Mientras luchábamos, brillábamos por todo el planeta, a veces estábamos sobre el polo norte y otras veces a lo largo del ecuador. No sé cuánto tiempo luchamos, pero a la mitad de la pelea, sentí que los clones 21 que quedaban para los guerreros Z desaparecían lentamente, lo que significa que no necesitaba apresurar la pelea y ayudarlos. Saber que todo en la tierra está bien, alivió un poco mis nervios y me permitió pelear 21 al contenido de mi corazón. Una de las cosas buenas que descubrí mientras luchaba contra 21 es que, si bien tiene una resistencia infinita, no tiene un ki infinito, lo cual es genial. Deben haber pasado varias horas desde que empezamos a pelear, porque actualmente estoy exhausto y gravemente herido, pero aunque 21 se ve bien, su ki es bastante bajo. Sonriendo a 21, comencé a reír antes de decidir terminar la pelea. Zaje, jajajaja, esa fue una de las peleas más grandes que he tenido. Pero creo que ya es hora de terminar con esto, estoy exhausto y tengo una mujer hermosa esperándome en casa, y planeo regalársela. Tu cabeza. 21, jejeje, estaba disfrutando bastante nuestra pelea, pero supongo que ya es hora de terminarla. Me aseguraré de convertirte en el Kukake más delicioso antes de devorarte. Con la charla terminada, los dos nos ponemos en posición y comenzamos a cargar nuestro ki en un ataque. El ataque de 21 es una esfera gigante sobre su cabeza, que es rosa y negra con un arco de luz a su alrededor. Mi ataque es plasma estream, pero lo mejoré cuando recordé el Rasengan, con el plasma estream original comprimía la mayor cantidad de energía posible entre mis manos y luego la liberaba. Pero ahora, en lugar de hacer solo eso, también lo hago girar lo más rápido que puedo, lo que a su vez le da a su propia gravedad artificial y me permite comprimir el doble de ki que antes. Una vez que termino de cargar mi ataque, miro a 21 y noto que ella también terminó. Mirándonos el uno al otro, ambos sonreímos antes de desatar nuestro ataque el uno al otro. Psaje. Flujo de plasma. 21, bola de liberación absoluta. En el momento en que nuestros ataques chocan, el mío inmediatamente gana ventaja y comienza a rechazar su ataque, pero a pesar de que estaba ganando, mis instintos constantemente me daban señales de advertencia. Y tal como esperaba, sentía a 21 detrás de mí y estaba cargando otro ataque. Psaje. Esto debe ser un clon. Al sentir la cantidad de ki en el ataque detrás de mí, supe que podía morir si golpeaba cualquier parte de vital, pero tampoco podía moverme y dejar de atacar. Estoy exhausto y gravemente herido, así que si me muevo ahora y dejo de atacar, 21 eventualmente me desgastará y me matará, así que todo lo que puedo hacer es tratar de mover ligeramente los lugares vitales de mi cuerpo lejos del ataque. Mientras esperaba el ataque, escuché que los 21 detrás de mí decían algo. 21, esta vez no iré a por la cabeza. Una vez que terminó de hablar soltó su ataque, sentí la trayectoria del ataque y si no me movía me golpearía en el corazón, matándome. Entonces, justo antes de que pudiera penetrar mi corazón, moví mi cuerpo un poco hacia arriba, haciendo que el ataque apenas fallara en mi corazón y pulmones, pero penetró directamente a través de mi torso. De repente, sintiendo un dolor inmenso en el estómago, tosí sangre y mi ataque se estaba debilitando lentamente, pero ya no sentía al clon de 21 detrás de mí. 21 se arriesgó y comenzó a empujar aún más fuerte que antes, lo que provocó que mi ataque fuera empujado lentamente hacia mí. Sintiendo que mi cuerpo se debilitaba lentamente por el agotamiento y las lesiones graves, decidí poner todo lo que tenía en este ataque y espero destruir 21. Con un grito atronador, dejé escapar todo el ki que tenía y usé toda mi fuerza para hacer retroceder el ataque de ki de 21. Con un aumento repentino de energía, mi ataque crece en tamaño y hace retroceder el ataque de 21, y justo cuando su ataque está frente a ella, finalmente logro dominar su ataque, engullendo su esfera de ki y su cuerpo dentro de mi ataque. 21, bastardo. ¿Por qué no morirás? Puedes haberme derrotado esta vez, pero la próxima vez no m, eso fue lo último que escuché antes de que su ki desapareciera, ya no sentía su ki. Y, comencé a reír mientras mi cuerpo flotante era atraído por la gravedad de la tierra, acelerando hacia la tierra, mi cuerpo se envolvía en llamas, y mientras eso sucedía perdí lentamente visión antes de que todo se vuelva negro. Ha pasado un año desde que logramos derrotar a Cell, Buu y 21, aunque dudo mucho que haya matado a 21. Quiero decir que su capacidad de supervivencia es extremadamente alta, también su inteligencia está al mismo nivel que Bulma, y con ambos, no creo que esté muerta. Nada especial ha sucedido desde entonces, Kakaroto aún decidió permanecer muerto y no desear que volviera a la vida, por lo que Krillin logró desear que 18 volviera a la vida. Todavía no sé cómo hizo eso, pero cualquiera que sea mi problema, por supuesto que todos no permitirían que 18 todavía tuviera la bomba dentro de ella, así que Bulma sacó la bomba, y como deseaban que 18 volviera, Krillin se las arregló. Para convencerlos de que también deseen que 17 regrese, pero todos saben que es solo para que 18 se sienta más en deuda con él, y ya deberían haber deseado que 17 volviera a la vida. Otra cosa que encuentro difícil de creer es que de alguna manera, incluso después de que todo fue grabado, Mr. Satan todavía fue el que derrotó a Cell, al menos eso es lo que el público cree. Aparentemente, antes de que Kakaroto y Cell pelearan, la cámara se rompió, por lo que el público solo vio a Mr. Satan pelear contra Cell y eso es todo. Ahora, después de la batalla para salvar el universo que sucedió, todo volvió en su mayoría al canon. Goten nació unos meses después de la batalla, Yamcha todavía está entrenando, lo que me sorprendió, Tien continuó entrenando como de costumbre y nadie supo de él desde entonces. Pero lo que aún me enfurecía era el comportamiento de Gohan, desde esa batalla, Gohan no ha entrenado ni una vez, no sé qué está pasando por su mente, pero me aseguraré de cambiar su forma de pensar. Bien con eso, todo ha sido explicado, lo único que ha cambiado es que Piccolo todavía está entrenando en serio, lo cual no me sorprende. Piccolo, Vegeta y yo estamos actualmente dentro de una cámara de entrenamiento de gravedad, que fue creada por Bulma y Nala juntos, pero los tres no siempre entrenamos juntos, pero de vez en cuando lo haremos. Nos han dicho que la cámara de gravedad puede aumentar hasta 500 veces la gravedad de la tierra, pero cuando probé las runas de Nala también con gravedad máxima, ni siquiera podía mover mi cuerpo. Desde entonces, ni siquiera he probado eso, pero como estoy entrenando con Vegeta y Piccolo y ellos son significativamente más débiles que yo, estoy usando una de las ropas de entrenamiento con pesas que Nala me ha hecho. Bulma, muy bien, chicos, el almuerzo está listo, así que vengan a comer. Al escuchar a Bulma a través del altavoz, de inmediato parpadeó frente a la consola de control y desactivó la cámara de gravedad. Dándose la vuelta, Piccolo y Vegeta están cubiertos de sudor y actualmente jadean por aire, y yo solo estoy un poco mejor que ellos. Saje, vamos tengo hambre, además podemos volver a entrenar más tarde después de decir eso, salí de la cámara de gravedad y di la vuelta al edificio antes de llegar a la habitación temporal de Nala y Mía. Entrando, voy al baño y me ducho rápidamente, 10 minutos después estoy caminando por el pasillo y finalmente llego a la mesa del comedor. Panchi. Hola, Saje, he cocinado mucha comida, asegúrate de comer mucho. Saje, gracias. Al pasar junto a la señora Brieffs, que desafía a la edad, me siento junto a Nala, agarro algo de comida, empiezo a comer y un poco después llega Vegeta también. Después de unos minutos de comer, Piccolo llega pero no come, solo va al fondo de la habitación y medita como de costumbre. Saje, entonces, ¿ya lograste dominarlo, Vegeta? Vegeta. ¿TSK? Sí, lo he hecho. Ahora es solo cuestión de tiempo antes de que alcance el Super Saiyan Ascendido. Bulma. ¿Así que finalmente lograste dominar a tu Super Saiyan? Ya que lo hiciste, ¿por qué no actúas como un padre y te ocupas de los baúles por una vez? Detrás viene Bulma mientras lleva en sus brazos el baúl de un año, sentándose al lado de Vegeta comienza a regañar su patética habilidad como padre. Vegeta. Todavía es demasiado joven para entrenar mujer, comenzaré a entrenarlo cuando cumpla 4 años. Bulma. No estoy hablando de entrenarte idiota, estoy hablando de cuidarlo, o esperas que yo haga todo el trabajo. Mientras esos dos discutían entre ellos, escuché una pequeña y linda voz detrás de mí. Mía, papá, arriba. Al darme la vuelta, veo a mi hermosa hija mía. Levantándola con mi cola, la pongo en mi regazo, ella usa su cola y comienza a jugar con la mía mientras como. Oh, probablemente olvide mencionar que Nala y yo tuvimos una hija, probablemente olvide mencionarlo porque estaba entrenando en ese momento, pero sí, tenemos una linda niña, y su nombre es Mía. Unos meses después de que ganamos la batalla, decidimos que ahora sería un mejor momento que cualquier otro para tener un hijo, solo tomó 3 meses para que Mía fuera creada o naciera. Actualmente tiene el cuerpo de una niña de 3 años pero solo tiene 6 meses de vida, por suerte no es una LSSJ o no sé que hubiera pasado. De hecho, es mitad Saiyan antiguo y mitad Naga, pero se parece más a un Saiyan que a un mestizo. La mayor parte de su cuerpo está cubierto de pelo como yo, tiene una cola de Saiyajin, y su físico es prácticamente igual al de un Saiyajin, la única diferencia que tiene conmigo es, que su cabello es largo y rosado, y sus ojos son como el de Nala con una pupila vertical, similar a los ojos de un reptil. Además, otra cosa que es diferente a mí es que todo su pelaje es rosado, no negro como el mío, y lo último de su físico es que su cuerpo es extremadamente flexible, es casi como si no tuviera huesos. Mía, mamá, arriba. Nala. Si querida, ven y siéntate en el regazo de mamá. Parece que Mía se aburrió de mí y quería jugar con Nala, lo cual está bien, pero desde que nació Nala y noté que tiene una personalidad fría y contundente. Mía siempre dirá lo que piensa, y rara vez muestra alguna emoción, incluso ahora, la única emoción que he visto en ella es curiosidad, felicidad e indiferencia, pero, de nuevo, solo ha estado viva durante medio año, así que yo. Estoy seguro de que comenzará a mostrar más emociones a medida que se desarrolle mentalmente. También parece tener un gran talento para la magia y la lucha, así que planeé entrenarla en unos años, y eso significa que podré pasar más tiempo con Mía. Saje. HMM, traeré a Mía conmigo cuando vaya y le dé una lección a ese pangriwan. Mientras estaba en mi propio mundo, pensando en todas las cosas geniales que Mía y yo haríamos, Krillin llegó con 17 y 18 justo detrás de él. Bulma dejó de discutir con Vegeta y les presentó a todos a 18 y 17. Bulma, finalmente lo lograste Krillin, de todos modos debería presentarlos a todos. Están Nala, Piccolo y Vegeta quienes ustedes dos ya conocieron, allí está mi madre, y el que está sentado al lado de Nala es Saje. Vegeta, TCH. Nala. Es bueno verte 18 y un placer conocerte 17. Panchi, oh, bueno, no eres un joven apuesto. Piccolo guarda silencio. Saje. Vaya pero si son los robots, ¿necesitaban que les cambiaran el aceite? Jajaja. Fin del capítulo. Saje. 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 Saje.